Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog, estamos a domingo y el día de hoy tenemos, bueno es una conferencia, taller, con mi amiga Sofía, ya la conoce mi amiguita de Ecuador ella es psicóloga, ella es psicóloga y bueno, ella en Ecuador trabajó de hecho para el gobierno ahorita en Kashmir pues ella está obviamente trabajando con gente de aquí Kashmir y online también y de hecho gente bonita, lo sepan o no, que es mi psicóloga también, se convirtió en mi psicóloga recientemente porque como saben había estado yendo a terapias y tenía mi psicóloga en México pero a veces se necesita alguien con quien puedas interactuar también personalmente y bueno, el día de hoy tenemos ese taller aquí con ella, estoy en este restaurante que se llama Pisa muy bonito, aquí va a ser la conferencia de esa ya de hecho, nada más que no quise comenzar el vlog dentro porque hay muchas mujeres y muchas traen micap también, no sé, entonces dije, no, al rato se van a sentir se pueden sentir ofendidas a lo mejor que estén grabando, no, entonces bueno, ay no, qué ridajo quiero mostrarles la vista desde aquí, nada más que de repente hay como que nada de ruido y de repente como que se juntan todos los coches, pero de aquí no se ven las montañas que tienen todavía nieve, está hermosísimo, pero bueno, este es el café estamos esperando a Sofía, ya está y yo estoy aquí en el calentador, miren, me tocó sentarme aquí en la orillita pero es que fui la última en llegar, llegué tarde, llegué tarde, pero de todas formas me dijo Sofía que estaba en mi destino llegar tarde porque no le funcionaba el cable, apenas ahorita lo arreglaron así que ya estamos listos, aquí estoy con mi otra amiga Fátima, pero Fátima también no es el micap así que no les puedo mostrar a Fátima, pero aquí estamos ya listos para empezar con el taller de ansiedad de estrés y bueno, pensamientos positivos y todo este tipo de cosas que bueno, yo de hecho he estado tomando terapias con ella y ella me ha ayudado mucho también y esto es parte también de las terapias que estoy tomando, así que para mí está de lujo me organizó aquí este Sofía con cafecito, patecito verde también y donas de chocolate todos tienen té, yo tengo café, me dice Sofía, ¿quieres té o café? yo no, yo necesito café para despertarnos miren qué rico está bueno, estamos aquí en la conferencia todavía y aquí hay donas, ay Dios son tan naturales estamos en la conferencia todavía oh Dios terminó el taller y vino Feroz por mí, vino con los niños se quedaron a comer, yo comí con Sofía ellos comieron aparte porque estábamos hablando Sofía y yo de muchas cosas aparte conocí a una de sus familiares también entonces ahí estuvimos echando chismecito un rato después del taller pero ya, ya vamos saliendo compré una chamarra el otro día y no me quedó, me quedó chiquita bueno, sí me quedó, pero me quedó ajustada entonces la vamos a cambiar a ver si encuentro algo a lo que busco un día negra de hecho pero la voy a cambiar una chamarra pero vi a estos mamelucos me voy a llevar un mamelucos gente bonita este, parece gatita ándale una gatita que le gusta el mambo este no va a quedar grande no va a quedar grande pero está cómoda una gatita que le gusta el mambo una gatita que le gusta el mambo con todos los manos están calientitos estos, miren miren, los pantalones están bien gordos es que hay muy buenas chamarras aquí pero de las que yo quiero no hay mi talla están pequeñas y otras muy grandes así que no seguimos, seguimos buscando la chamarra ideal ya la voy a encontrar, van a ver estoy positiva que sí veníamos en el coche y quiero mostrarles algo no inventen wow wow, wow digo, pero esperate, esperate quiero grabarles esto a mis suscriptores vean esto vean la vista gente bonita vean qué precioso está esto es a lo que les digo cuando me gusta que neve y que el clima está bueno el día de hoy pero miren las montañas majestuosas, divinas preciosas está súper bonito estamos aquí a un lado del lago Nagin Nagin lago Nagin tiene una historia este lago se los voy a contar en un próximo vlog vamos a venir al lago y les voy a contar la historia porque yo no me la sabía pero ya me la sé pero miren quiero que vean eso quiero que vean eso está hermoso está divino el paisaje gente bonita wow es un lugar que he estado viendo todos los días no, por ahí 512 o Walmart todos los días esta chamarra pero siempre que la veo pasamos de regreso y ya no nos detenemos entonces el día de hoy pero se detuvo porque me quiere ya comprar la chamarra que necesito para la temporada porque ya se vienen las nevadas y si queremos ir a lugares como Pajalgan o Walmart que hay más nieve si necesito una chamarra como esta entonces bueno vamos a ver si me queda o no porque es el problema aquí que no me queda como vamos a brincar eso no inventen nos subimos subimos aquí pero miren está bien alto es que de acá no estaba tan alto pero no si estaba alto pero no tanto no sé es que la chamarra está ahí miren ahí está la chamarra la que vi brinqué todo por la chamarra bueno vamos a ver si me queda primeramente que si no me queda pues no miren si me quedo pero es de National Geographic de la marca de National Geographic pero van a pensar que soy de National Geographic oye ya con cámara y todo van a pensar que soy de National Geographic oh this is nice está calientita ok Amén. 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 Se nos resulta y resalta que íbamos llegando a la casa y nos llamaron al teléfono los primos, bueno los primos de Feroz, los esposos de los primos de Feroz que nos venían a visitar pero ya estaban aquí en la sala. Y nosotros ahí vamos a que nos llegaron y estamos aquí sirviendo el té y todo como se acostumbra. y ya servimos pacora, pastelito, empanaditas de pollo, chai, y ya están aquí calientitos con el de gas, los pusimos acá un ratito para que se calientan, están platicando de ellos, ya me voy a limpiar la cocina porque me falta limpiar la cocina al día de hoy, nomás me salí en la mañana después del desayuno y ya, no limpie, así que los dejo ahí tranquilos. Bueno, están intentando ya salir, ya se va la visita, están intentando sacar el coche, pero aquí nadie se espera, o sea, no se espera que salga, apenas pasas y ya se quieren meter, así son aquí, nadie quiere esperar, todos quieren irse al primero, pero ya, ya se retiran. Salam Alecum! Ya vienes feroz, es que, les veo que ellos llegaron primero, o sea, nosotros no estábamos, ya ven que ferozó por mí, y luego ya nos hablaron, ya que íbamos llegando, pero... Ay no! Pero llegaron primero, entonces ellos se estacionaron antes que nosotros, y ya nosotros después. Vamos a visitar ese Michi, y le pusimos de nombre Chimichimi, es un gatito todo, están todos nombritos y de huevos amarillos como Amber, le decimos Chimichimi a ese gatito. Bueno, pues ya, a entrar en calor ahora sí, pero voy a poner mi pijama, y no, es que aquí huele a cebolla. Así se está de acuerdo, les ponen como cebolla, pero cebolla cruda, y el olor de la cebolla cruda, no, no. Y bueno gente bonita, hay algo que no les he contado, que pasó antier de hecho, y fue que el señor, el esposo de la señora que nos renta falleció lamentablemente, le dio un derrame cerebral, ya les, no, ya les había comentado que estaba malito, y pues estuvo como recuperándose, así como que mejor, pero el señor no pudo más, y en una de sus terapias de la diálisis, lamentablemente le dio un choque, entonces falleció antier por la noche, ayer fue su funeral, feroz fue y todo, pero no he ido a visitar a la señora, porque tenía mucha gente ayer, entonces vamos a ir ahorita a verla, a darle las condolencias, a estar un ratito ahí con la señora, así que me paso a despedir gente bonita, espero que se encuentren todos muy bien, les haya gustado el vlog del día de hoy, nos vemos mañana en un próximo video, los quiero mucho, hasta luego, bye.